Me estaba preguntando yo que hace un montón, hace un montón que no subo al canal un partido de FIFA, o sea, jugando al FIFA, hace un montón Y eso que soy youtuber de FIFA Exactamente, voy a mirarlo, cuánto hace que no subo un partido de FIFA O sea, es que hace un montón, ni me acuerdo Aquí está, con emojis o sin emojis, gané a 10 Hace un mes, hace un mes ¿Desde cuándo? Exactamente 31 de enero, desde el 31 de enero Que no subo un partido de FIFA, esto tiene que cambiar Así que hoy estoy aquí para empezar una posible serie en el canal Una posible serie que yo creo que puede estar bien o al menos entretenida Esta consiste en buscar jugadores que nadie, absolutamente nadie, en Playstation 4, que es donde juego yo, haya jugado con ese jugador Por ejemplo, hoy vamos a empezar con Jordan Lotties ¿Y quién es este hombre? Pues lo tenéis ahora mismo en pantalla Lotties es defensa central francés Y como estáis viendo aquí, games, games, cero partidos Nadie ha jugado con este pobre hombre ¿Por qué? Pues no lo sé En Playstation no ha jugado nadie, en Xbox sí 111 partidos Eso sí, nadie ha metido con él Pero a nosotros nos importa en Play, que es donde jugamos Y nadie ha jugado con él Y no es barato, o sea Para la mierda de carta que tiene, cuesta 4.500 monedas ¡Oh, jodido! ¡Me cago en la mar! Y mi intención es jugar un partido con él Que salga ahí el numerito 1 E intentar meter un gol Si metemos un gol ya sería Cerramos el capítulo Por la puerta grande Así que nos dirigimos a la Play Y vamos a comprarlo Madre mía 4.500 monedas por esta puta mierda de jugador Bueno, toca meter a los tíos en la plantilla Ya tenemos aquí la plantilla con la que vamos a usar a los tíos Nada más en vez del partido lo meteremos de delantero centro No sé a quién quitaré Si a... En... Bak Goku En Bak Goku O a Simón No lo sé Por cierto, esta plantilla la he sacado del canal de Arya Lo tenéis en la descripción del vídeo Por si queréis ver, pues, como él ha analizado a los jugadores Así que sin más Vamos a buscar el partido Y a ver qué es lo que conseguimos hacer Que llevo ya 3 minutos de vídeo por lo menos Vamos a desvirgar a los tíos 150 likes para más desvirgando a fuertes Y nos enfrentamos ante este equipo Vale Tiene química Tiene jugadores que... A saber, ese delantero Tiene bien de estar chetado Pero bueno Vamos a verlo todo con ese los tíos Y vamos a desvirgarlo Los tíos va a jugar de MCO Ahí está Los tíos Vamos allá Yo confío mucho en que este partido va a meter gol los tíos Confío, pero muchísimo, eh Muchísimo Vamos, ahí los tíos Madre mía Que pase de los tíos Ay, no llega No llega Muy bien los tíos Está muy activo en el partido, eh Le está gustando Está gustando Hombre, para el primer partido que juega en toda su vida Por eso decirlo Porque hay que hacer Un cariño Vamos Venga, pascuato Tío, es que estás todo el rato atrás Él es un cabrón Quiero que estés arriba Mira los tíos Vamos los tíos, por favor Por favor los tíos Métela Métela a los tíos ¡No! Ha metido a los tíos, tío Los tíos Desvirgando jugadores A lo grande Hostia los tíos Mirad Tremendo zambombazo Que ha metido por toda la escuadra Que es que se ve fatal Por la repetición del FIFA ¡Qué jugadorazo! Jordan Loties A ver Si el recargo saldrá No, no sale, tío Tardará Tardará en actualizar eso Bueno, Loties ¿Cómo está demostrando? Increíble golazo, eh Con la mierda de carta que tiene ¡Qué golazo! Vamos a por el segundo, va De cabeza Ahora lo mete de cabeza Mira los tíos ¡Oh! ¡Oh! Cuidado Cuidado que Ah, es que es Llovinco Iba a decir Se parece a Llovinco No, es que es Llovinco No, no nos puedo quitar la ilusión ¡Qué golazo! Acabo de meter, tío Es que el cabrón Ha hecho cambios y todo Ha metido a Llovinco Ha metido ahora a Smolov Casi el que ha metido gol Joder Tramposo Vamos ahí Vamos ahí Concer en la cabeza Casi Va con un lag Ahora increíble, tío Ha hecho meterle yo el gol Y ha metido lag El cacho mierda Joder, tío Con el lag Ahora no se puede jugar con el lag Mira eso ¡Caro, claro! ¡Me cago en la puta! ¡Yo pongo lag también! ¡Me cago en Dios! ¡Qué asco de pavo! Ha sido meterle el gol Y ha metido lag Ah, encima es el Llovinco Se mece Vete a tomar por culo, tío Vete a tomar por culo Los tíos quieren meter otro Quieren meter otro los tíos Lo sé yo Joder, tío Mira los tíos Mira los tíos De long shot De long shot ¿Qué es? ¿Turdo o diestro? Toma ¡Falta! ¡Pitala, hijo de la gran puta, tío! Pero si no me ha dejado Toma los tíos Ahí la tienen los tíos ¡Loties, vamos! ¡No! ¡Hostia, que me caigo! ¿Qué ha pasado? Vale, no ha pasado nada ¡Qué susto me he dado! La que ha fallado, tío La que me ha parado ¡Qué hijo de puta! ¡Hostia, que me caigo! ¡Eh! ¡Falta! ¡Qué asco de árbitro, tío! ¡No pita nada! ¡Vamos, asistencia de loties! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Qué asco de juego! ¡Otra falta, tío! ¡No pita nada este hijo de la gran puta, tío! Si es que... Me la han lesionado Me la han lesionado Ah, y ahora no hay lag Desde que el tío va ganando No ha habido lag Es que de verdad Final del partido ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Con lo épico que ha habido... ¡Ah! ¡Qué asco, eh! Con lo épico que ha sido el gol de loties, tío ¡Ay! Pero mirad Loti es hombre de mi equipo Hombre del partido de mi equipo ¿Quién ha sido del otro? El gol No sale, tío No se actualiza de que hemos jugado un partido con él Pues no lo sé Así que nada más, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que lo apuntéis con un buen like Os podéis suscribir al canal si aún no lo estáis Por cierto Hemos superado ya los 7000 suscriptores Muchas gracias Ya somos 7300, me parece Y quería saludar a un suscriptor Que el otro día Hace un par de días en Fallas Aquí en Fiestas de Gandía Me saludó por la calle Un saludo a Josep Josep Que se hizo una foto conmigo y todo La podéis ver en mi Instagram Aquí lo tenéis Gandía10YT Y nada, un saludo a Josep Que la verdad que hace ilusión De que te paren por la calle Y te digan que Que guay, como lo hace, no sé qué Me encanta tu canal Todo eso, o sea Y nada más Yo me voy aquí Que el vídeo me parece que ha durado bastante Porque se ha hecho largo Entre unas cosas y otras Y nos vemos Próximamente en el canal 150 likes Para más desvirtiando a jugadores Chau 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 ¡Aurora!